Oye, Boricua, ¿cuál es tu caucao? Nos la cachoso, papá La Boricá Oye, nene, ¿cuál es tu caucao? Mira que yo estoy arrebatado Sabes que yo loco de callado Abate y dime, ¿cuál es tu caucao? Oye, nene, ¿cuál es tu caucao? Sácate y aplica pa' encontrar Mira que te estoy con mi tumba Abate y dime, ¿cuál es tu caucao? El otro día estaba Chile y yo por pareja un niño El chilamén estaba llena de jevitas, soba crazy Todas me miraban, filoteaba, estaba fancy Pero una peruana estaba buena, estaba sexy Yo no puedo mirarte Tengo mi novio celoso Tampoco puedo llamarte Vete, vete, que es peligroso No le tengo miedo a tu madre, así que sé nada Mami, ven conmigo que te llevo a mi follada Vamos a gozar hasta que sea de madrugada Después me llamará como una gata bien templada Ya te dije, no puedo Tengo mi novio celoso Si quisiera no debo Vete, que te rompe tu coso Oye, nene, ¿cuál es tu caucao? Mira que yo estoy arrebatado Sabes que yo vengo descallado Abate y dime, ¿cuál es tu caucao? Oye, nene, ¿cuál es tu caucao? Sácate y aplica pa' tu lado Mira que te estoy con mi tumba Abate y dime, ¿cuál es tu caucao? Oye, nene, ¿cuál es tu caucao? Mira que yo estoy arrebatado Sabes que yo vengo descallado Abate y dime, ¿cuál es tu caucao? Oye, nene, ¿cuál es tu caucao? Sácate y aplica pa' tu lado Mira que te estoy con mi tumba Abate y dime, ¿cuál es tu caucao? El sábado la vi comprando cerca la marqueta Mineando sus figuras me detuvo la carreta Me gusta su mirada, su sonrisa y su seta Se está cayendo, mami, tú eres mi cogeta Yo no puedo trampear, ¿me? Sabes que es muy celoso Tú debes quitarse Él es mi peligroso Ya te dije, mami, tu madre es chile señada Vamos, ven conmigo que te llevo otra pollada Chuparemos dos cervezas y tu chicha morada Y después maruñarás como chiboles ganas Ya te dije, no puedo Tengo mi novio celoso Si quisiera no debo Mente que te rompe tu coso Oye, nene, ¿cuál es tu caucao? Mira que yo estoy arrebatado Sabes que yo vengo descallado Abate y dime, ¿cuál es tu caucao? Oye, nene, ¿cuál es tu caucao? Sácate y aplica pa' tu caucao Mira que te aplico a mi tumbao Abate y dime, ¿cuál es tu caucao? Vamos mil latinos levantando la mano Vamos disfrutando de la música, mi hermano Con esta fusión de boricua y peruanos Así sea de la cepa, de la costa, de cerrarlo Estos familias del encanto puertorico Vamos cantándole a los pobres también los ricos Y a todos latinos que lo bailen conmigo Y que griten todo, este es mi caucao Oye, nene, ¿cuál es tu caucao? Mira que yo estoy arrebatado Sabes que yo vengo descallado Abate y dime, ¿cuál es tu caucao? Oye, nene, ¿cuál es tu caucao? Sácate y aplica pa' tu caucao Mira que te aplico a mi tumbao Abate y dime, ¿cuál es tu caucao?